Del sitio que no pensaba, tal vez de allí, de la nada Apareces e iluminas las paredes de mi alma Le das el cielo a mi vida, a mis noches le das calma Y a mis ojos la belleza de una luna enamorada La alegría del que sueña, la esperanza del que clama La pasión de aquel que lucha por vivir mejor mañana El día que no esperaba En tiempo de grandes ansias Apareces y me entregas Ilusiones y confianza El beso tierno Soy sincero aquel que yo ya extrañaba Ese que enciende una estrella en las noches desoladas En noche fría y oscura El día que no esperaba Me abandonas y me dejas De nuevo a oscuras el alma